amigas amigos yo soy ernesto bienvenidos todos a perfumones y bienvenidos al vídeo de hoy en el que os he traído una serie de perfumes de zara que actualmente no están a la venta no son muy antiguos el que sea más antiguo pues quizá tendrá dos tres años no son no son realmente antiguos pero que están actualmente descontinuados tengo la esperanza de que alguno de ellos vuelva a salir alguno de estos si volviese a salir compraría compraría backup porque porque realmente me gustan pero bueno sin más ya vamos a empezar con el primero el primero que es de la colección os traigo la colección completa perfumistas la primera que sacó la etiquetas negras que y el primero que os traigo es regal white de natalie lorson un perfume fantástico aquí tengo un foco que se refleja un poco a ver si se ve bien pues un perfume que sabéis que me encanta tengo tengo repuesto tengo backup esa salida con coco con higo con el vetiver esa castaña tostadita un poco de ambroxan en el en el fondo para para darle un poco más de duración un perfume versátil muy gustoso con buen rendimiento perfume que me encanta buen rendimiento repito es un perfume que me me rinde muy bien y es una lástima que este perfume no esté a la venta tengo este frasco y tengo un un repuesto para para estrenar y realmente es un muy buen perfume siguiendo con esta colección os traigo más con los en total creo que son 12 perfumes seguimos con majestic green de la misma colección con fabrice pelegrin otro perfumista que es muy habitual en zara máximo duty creo que hice hice un vídeo con con perfumes de fabrice pelegrin tanto para zara como para máximo duty y bueno aquí tenemos un un cardamomo junto con vainilla en la salida con pimienta negra y luego hay maderas cedro sándalo y es un perfume fantástico fantástico de lo mejorcito de lo mejorcito de 2023 la duración es está bien no es no es una bestia pero pero rinde bastante bastante bien el majestic green también de esta colección ahora estoy notando esta vainilla con el cardamomo y es fantástico seguimos que deciros que deciros de imperial parpel de imperial parpel un iris un iris de calidad se le siente de calidad yo no no sé realmente sé que el iris es una nota muy cara es una nota muy difícil de conseguir pero aquí no sé no se nota un iris malo se nota un iris muy muy rico a ver ahora no sé qué pasaba que no se había sabía se había como encallado vamos a ver aquí tenemos iris cuero también tenemos un poco de vainilla tenemos praliné tenemos cereales creo que tenemos muchos comparan este este perfume con un diorom intense aproximadamente yo creo que se separa bastante pero este iris apolvadito con el con el cuero y el y el praliné quedan quedan fantástico cremosito atalcado un perfume que tiene un rendimiento también promedio pero tampoco desaparece excesivamente rápido dura dura bastante bien el imperial parpel y el último de la colección esta primera que salió que sigo pensando que es la mejor colección aunque hay otros perfumes muy interesantes es el magnificent black por supuesto magnificent black que este además sí que tiene buena duración un perfume muy yo lo encuentro original porque tiene notas minerales tiene cuero tiene violeta tiene tiene ámbar y hamid emerati kashani es el perfumista y está está muy bien es un no he comentado que imperial parpel es de aneayo otra perfumista que también me gusta mucho sus composiciones y este perfume está muy bien es un perfume que está muy bien y dichos estos que tienen que eran obligatorios vamos ahora con otros perfumes quizá que quizá menos conocidos o menos menos hypeados o que hace más tiempo que ya no está os acordáis de la colección vibrant cities que era que era con los frascos de los vibrant leather pero eran perfumes muy fresquitos que que recreaban lugares de turísticos veraniegos de distintas partes del mundo y a mí me gusta mucho el vibrant city in fiji no sé si lo recordaréis que además creo que que recreaban lo que son un poco cócteles cócteles de bebidas cócteles aquí tenemos un perfume con naranja naranja amarga con clementina tiene pimienta de Sichuan tiene ámbar un poco de madera es un perfume fresco dulcito que nos que tiene la vibra de los de los vibrant leather en cuanto a este dulzorcito y el cítrico de una salida pero que evidentemente se van por otro lado tiene un rendimiento que no está mal unas cuatro horitas aproximadamente pero unas cuatro horas más consistentes no desaparece rápidamente y y está está muy bien luego estaba el santropé el intulum no sé si lo recordaréis yo tengo intulum en santropé no me lo llegué a comprar y cuando quise comprarlo ya ya estaba descontinuado y es una lástima porque porque está está muy bien seguimos ahora con un perfume que también es de los que de los que más me ha gustado y salió el año pasado pero ya hace tiempo que no está que es el ruigi lo recordaréis también un perfume sea talcadito sale con con un toque de ginebra pomelo canela luego el perfume también se va talcando con iris tiene un corazón también aromático con lavanda y salvia y en el fondo pues tiene tiene vetiver es un perfume que también siempre me ha gustado también tengo repuesto creo que por aquí detrás está el repuesto que porque además viene con una bolsita de papel no viene con una caja con una bolsa de papel como si fuera una bolsa de un bocadillo es muy curioso y está muy bien el rendimiento es promedio tampoco tiene un rendimiento exagerado pero pero es un perfume muy muy gustoso y continuamos continuamos vamos a ver os acordáis también de la colección 2023 2023 es que parece que haga mucho y no hace ni un año que salió de la colección surfing que son cuatro perfumes muy interesantes por aquí tengo otro pero que este no es lo que os traigo hoy aquí tengo cuál es este el mulholland muland more heat pero el que os traía hoy es el puerto escondido que creo que es el más famoso es el más famoso es un es un perfume que que tiene es nos recordará un poco una colonia clásica estilo estilo aqua di parma sale con mandarina pero también tiene cardamomo tiene muchas notas pero bueno y la ni la ni la ni la ni la ni azahar tiene un corazón floral floral blanco floral amarillo y luego tiene pues lo típico abatonca almizcle y también tiene benjui es una especie de de colonia clásica pero pero también con un poco de cuerpo es un perfume que está muy bien y la duración cuatro o cinco horitas no dura mal no dura mal para lo que es y para el verano es un perfume fantástico y vamos ahora con la colección os traigo dos de la colección forest tengo los cuatro pero os traigo os traigo dos la colección está de los bosques que son los frascos que están sacando ahora pero con un tapón más pequeñito los mismos frascos que tenemos en la colección leather y maderas y la las aguas es exactamente el mismo frasco con un tapón de madera pero distinto y este es el costal salty forest es un perfume es un perfume básicamente marino salado luego tiene tiene unos toques de ciprés de pino de eucalipto si mucha conífera es un perfume que evoca evoca el lo que es un bosque gallego de estos en cerca de un acantilado que rompen las olas del mar y se huele además del bosque con eucaliptos y con coníferas se huele también lo que es el el aroma a brisa marina saladito y marino y realmente es un perfume que a mí me gusta mucho y además dura un montón este perfume dura un montón perfecto para primavera y verano si os gustan los perfumes salados porque si no os gustan los perfumes salados mejor ir a otra cosa no y el otro que os traigo de esta colección de de los bosques es el mountain booty forest este perfume que también tiene tiene coníferas también que es muy rico también este perfume tiene tiene también especias no de moscada tiene también tiene los violetas tiene un poco de incienso y luego tiene un poco de sándalo madera de gallac tiene un pelín de cuero que casi no se le nota muchos lo comparan santal 33 yo creo que tiene tiene una tiene su propia su propia personalidad es un perfume que no me dura tanto como el otro pero aún así rinde bastante bien y es un perfume muy muy bueno también seguimos seguimos no sé si os acordaréis también del chapter número 2 que eran los perfumes también muy chulos estaba el wild coolness o wild coolness este perfume que también como puerto escondido va por un poco por el camino de una colonia de una colonia clásica aunque es concentración o de parfum igual que el puerto escondido también con pomelo cardamomo benjui es un perfume pues que huele de esta forma huele un muy cítrico en la salida un poco especiadito dulcito y luego pues un poco un poco resinoso en el fondo realmente es un perfume que a mí me gusta me gusta mucho y la duración pues las cinco horitas también no está nada mal para el verano es un perfume que está que está muy bien este no tengo repuesto pero tampoco lo he gastado mucho y así que intentaré intentaré cuidarlo y finalmente os traigo 22 vibrant leathers que no están actualmente a la venta y es una lástima uno es algo así algo así va a ir al leer que os he comentado muchas veces que a mí era quizá el que más me gustaba porque lo encuentro un perfume muy redondo muy bien hecho ládano incienso palo santo un poco de cuero es un perfume resinoso amaderado ahumado el cuero quizás de los que aún se nota más del cuero pero no es un perfume acuerado y huele muy bien muy sigue teniendo lo que es el adn vibrant leather pero pero con una vuelta de rosca hacia lo resinoso y amaderado está francamente bien y dura mejor que el vibrant leather original y el último que os traigo que para mí es el que más dura de los vibrant leathers el vibrant leather intense que yo creo que es el que el vibrant leather que tiene mejor duración este perfume tiene buena duración es más difícil de llevar que el vibrant leather normal que el vibrant leather normal es un perfume que gusta la inmensa mayoría de las personas es el adn critaventus y es un perfume post cítrico muy muy rico muy gustoso aquí tenemos un perfume ya un poco más más punzante con ese papiro con el sándalo y las maderas con el toque inciensado también es un poco resinoso es un perfume más intenso ya lo dice el propio nombre más para invierno pero además no a todo el mundo les gusta le gusta este perfume a mí me encanta está en lencens pero yo creo que con 12 perfumes ya había suficiente había muchos más para para traeros que ya no están a la venta actualmente de la colección veis pues hay un par de perfumes que tampoco están a la venta de la colección surfing ya lo sabéis y bueno hay muchos perfumes que ya no están a la venta actualmente y de la colección hay dos más que están muy bien otro día sacaré algunos más y lo comentaremos es bueno ir recordando y y decidme cuál de estos cuál de estos perfumes que os he traído que son 12 son 12 perfumes os gustaría más que volviese que volviese a la venta yo os diría que de la colección de primeros los primeros que los he sacado con la etiqueta negra pues me gustaría que volviesen todos todos me gustaría pero por una cuestión sentimental a mil ruiz y el ruiz y con la con la reseña de este perfume llegue a los mil suscriptores allá por el mes de febrero hace un año hace un año ahora quién diría cómo ha pasado el tiempo hace un año ahora con recién salido no sé si fue el primero o el segundo en hacer reseña de este de este perfume y además conocí a carlos rubio con por este por este perfume hablamos por hicimos hablamos un poquito y él y él también me mencionó en su vídeo para mí entonces era imaginaos tenía ochocientos y pico suscriptores cuando hice la reseña de este ruiz y a los miles a misma noche y y bueno y le tengo le tengo le tengo cariño pero dejándolos la etiqueta negra por supuesto me gustaría mucho los de los bosques que volviesen y por su y por por supuesto los dos va a pararle de restos que están muy bien muy bien veremos que nos trae este año 2024 zara con que nos sorprende de momento lo que sí hemos podido ver es que nos está nos está sacando perfumes femeninos muy muy interesantes y aquí os traigo uno que se está hablando mucho el sensual un perfume que está muy bien con ese con ese fondo de wood que dura mucho lo tengo que reseñar aún lo que os decía está 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 sacando muchos perfumes en la sección más femenina de la perfumería aunque muchos de ellos son son unisex y de momento está parado en él está parado calma tensa en en el apartado masculino de perfumería veremos veremos porque algo tiene que pasar pronto y seguro que pasa pronto y y empieza un poco la la vorágine la vorágine de de zara pues bien como se como os decía comentadme cuáles os gustaría textos o cualquier otro que no esté por ejemplo el yo no lo tengo y me me hubiese gustado mucho el vibrant el vibrant leather cologne y no lo tengo y me da me me da rabia no tenerlo porque porque sé que es que era que era un perfume muy muy bueno dejadle un like dejadme comentarios y suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias amigos hasta luego chau chau chau